hola qué tal amigos cómo están mi nombre es rodrigo escudero en el vídeo de hoy vamos a analizar el nuevo instrumento de guillermo muñoz en este caso el gm comp 4 la nueva actualización que salió hace bastante tiempo pero recién lo tengo acá disponible para poder presentárselos les voy a mostrar cómo se configura qué cosas se puede hacer y para qué caso te puede ayudar muchísimo este instrumento así que no perdamos más tiempo y vamos a ver el nuevo gm comp 4 actualizado vamos bueno este es un instrumento que no es gratuito lo tienes que comprar el diseñador o el desarrollador es guillermo muñoz pero tiene muchísimas ventajas o sea te soluciona muchas 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 cosas si recién estás empezando en contact e incluso si ya eres avanzado pues verás que esta es una solución a muchos problemas al momento de combinar y cambiar sonidos cómo funciona pues esto es un instrumento limpio y vacío en el que le tienes que agregar tus grupos de sonidos para eso tenemos que dar clic aquí en la llave inglesa e ir copiando los instrumentos o los sonidos que tengo por ahí y copiarlos acá veamos este instrumento acá tengo un pequeño instrumento y este es el grupo de sonidos de ese instrumento voy a ver que acá están todas las muestras perfecto entonces lo que tengo que hacer es darle clic derecho copiar este grupo me voy hacia el instrumento del combi 4 abro el editor de grupos y pego aquí mi nuevo grupo ahí está una acción más que tengo que hacer es recortar esta zona de las teclas bien que no esté tan hasta el fondo porque va a utilizar algunas notas para cambiar los sonidos así es que por lo menos esta zona la tenemos que dejar libre y así tengo que hacer con todos los instrumentos o con todos los sonidos que quiera agregar a este combinador bueno cuáles van a ser las ventajas de hacer esto que voy a poder hacer combinaciones de sonido muy rápido en esta sección donde dice son yo puedo combinar todos los sonidos que quiera bueno en este caso hasta cuatro sonidos y activando los aquí ya van a sonar en conjunto tengo un nivel por cada instrumento aquí a mano así que no tengo que dedicarme a abrir el instrumento y editar el volumen por separado ya lo tengo aquí lo mismo con este botoncito que es el paneo puedo panear automáticamente desde acá cada instrumento en esta sección tengo lo que vendría a ser el rango de teclas la tecla más baja y la tecla más alta por lo tanto puedo hacer split de sonidos desde aquí y también puedo modificar la octava si quiero que vaya para arriba o si quiero que baja vaya para abajo para octavar algún sonido en particular bueno lo puedo hacer todo individualmente ves que cada uno de estos canales tienen las mismas opciones tengo una sección de envíos de efecto que puedo mandar rever delay o chorus desde aquí nada más no tengo que abrir el instrumento nuevamente para editar todo y si quiero configurar algunos aspectos de la red del delay y del chorus pues vengo a la pestaña de aquí donde puedo editar los parámetros del rever del delay y del chorus donde además también tengo la opción para pre ecualizar todo el instrumento con este ecualizador de tres bandas más los cortes volvamos a la parte del mix donde tengo esta parte que está la más importante creería yo de todo el instrumento la sección de los preces para guardar por ejemplo acá tengo una combinación de trompetas un cinte y un acordeón voy a seleccionar un cuadradito de estos rojos para decir en cuál de estos ocho cuadraditos voy a guardar esta combinación voy a elegir el banco en este caso el banco a y voy a ponerle un nombre combi 1 por ejemplo y lo guardo aquí y ya tengo mi combi 1 vamos a ir al siguiente cuadradito y qué sé yo voy a cambiar algo acá no quiero que haya sonido y acá quiero que haya un piano por ejemplo enciendo el piano y aquí le pongo un nombre trompeta y piano qué sello y le pongo salvar bien y ahí tengo guardado en este cuadradito otra combinación diferente al momento de tocar el primero me cambia la primera combinación al momento de tocar el segundo me cambia a la siguiente combinación que haya hecho esto está buenísimo porque tengo estos ocho programas para hacer estas combinaciones y si quiero hacer más combinaciones voy al siguiente banco y guardo otras combinaciones y así sucesivamente con todas las combinaciones que quiera realizar pero lo aún mejor y súper súper genial que tiene este instrumento es que en vez de que tengas que cambiar todas estas cuestiones así tocando en la pantalla cada cuadradito cada banco tú puedes automatizar o asignar a parámetros del controlador midi casi todo lo que se ve en pantalla entonces por ejemplo si tengo algún controlador con pad y esos pad envían señales de midi cc que ya lo vimos en este vídeo de por aquí como analizar con el midi monitor los controles que tenga tu controlador la mejor herramienta que tiene contact pues simplemente le doy clic derecho bueno acá ya tiene algunas asignaciones pero le puedo dar leer automatización y toco el parámetro con el que quiero cambiar a este banco puede ser una perilla en puede ser un botón pero que mande mensajes en midi cc una vez que hago esto puedo seguir al siguiente darle a leer automatización y me va a leer la automatización y va a quedar grabado entonces cada vez que toque el primer control me va a cambiar al primer banco al primer preset y cuando toque el siguiente botón o la siguiente perilla me va a cambiar al otro sin tener que tocar en la pantalla eso está buenísimo lo mismo lo puedo hacer con los bancos y también con los botones estos de encendido con los faders para subir o bajar volumen entonces es una herramienta que me sirve muchísimo para poder tocar en vivo y de una manera mucho más práctica además que puedes simplemente minimizar el contact y tenerlo así para que se vea solamente esto y ya vas a tener un instrumento que tiene una buena vista que no te estorba nada y que vas a poder estar viendo muchísima información al mismo tiempo por ejemplo qué sonido tengo acá en qué banco estoy seleccionado los volúmenes el medidor de volumen de cada uno etcétera 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 algo que me encanta también de este instrumento es que si en caso tuvieses un controlador que no tiene absolutamente ningún knob o ningún botón o nada que puedas asignarle sea un controlador que tenga teclas nada más pues puedes conectar con la aplicación midi commander en un celular android como si fuera un dispositivo midi y crear una plantilla con botones para que tengan los diferentes botoncitos esto del 1 al 8 y los bancos del a al f para que puedas cambiar desde ahí entonces no tienes necesidad de comprarte por ejemplo otro controlador que tenga botones u otro controlador como el nano control de core porque todo lo vas a poder hacer con una aplicación si quieres enterarte de cómo hago esa configuración pues déjamelo aquí en los comentarios de este vídeo para que haga uno al respecto pero lo más importante cómo pueden adquirir este instrumento pues abajo en la descripción de este vídeo te voy a dejar los enlaces para que te comuniques con Guillermo Muñoz y puedas acordar con él cómo obtenerlo la verdad es que es muy práctico este instrumento y lo recomiendo muchísimo si ya lo obtuviste y no sabes cómo configurarlo o hacer algo en concreto pues déjame decirte que estoy dando clases virtuales donde te puedo enseñar a manejar este y varias otras cosas de contact de una manera muy sencilla sígueme a mis redes sociales donde estoy compartiendo a diario muchísima información importante del mundo de la producción musical y de los set light para tocar en vivo visita mi página donde tengo muchísimos instrumentos para contact que puedes adquirir y te voy a dejar por aquí un vídeo donde celebramos los 24 mil suscriptores con un regalo para todos ustedes que es mi antigua plantilla de trabajo en contact donde tengo muchísimos instrumentos ya todo armadito para que puedas tocar en vivo un agradecimiento muy especial a Guillermo Muñoz por haberme enviado este instrumento y sin más nada que decir me despido de todos ustedes mi nombre es Rodrigo Escudero y nos vemos la próxima chau chau